Monseñor, hace algunos días escuché en mi parroquia que el Papa Francisco lo invitó al sínodo. ¿Me podría explicar por favor qué es el sínodo? Sínodo quiere decir caminar juntos. Un sínodo es una reunión de obispos de todo el mundo, convocada por el Papa. El Papa pone el tema, el Papa hace la convocatoria y el Papa administra los resultados de esa consulta. El Papa dice que lo importante es reflexionar sobre la sinodalidad de la Iglesia, es decir, sobre esta condición de la Iglesia que camina unida, juntos. Y la Iglesia desde sus orígenes ha hecho sus cosas caminando siempre con todos los bautizados y para lograr todos los objetivos que Cristo quiere.